Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, por si es la primera vez que te pasas por este canal y en el día de hoy te voy a estar enseñando mi repique de ciclo 6, especial del día de madres así que si te interesa, sigue viendo Por aquí al ladito tengo mi cajita, pero antes de enseñarte los productos te comento que si tú eres nueva o nuevo por acá y te interesa unirte a esta empresa de Natura para empezar a comprar con un porciento de descuento por algún lado de la pantalla de abajo aparece mi número de whatsapp al cual me puedes escribir y con muchísimo gusto te uno a mi red que es la red Terra Nova Como todos saben en este especial del día de madres había como dos metas de franjas, una durante los primeros 7 días si realizábamos un segundo pedido nos llevaba un regalo por parte de Natura y empezábamos a participar a partir del octavo día, más bien en mi red fue a partir del décimo día por las franjas de camino de crecimiento, lo que son bronce, plata, oro, platino, zafiro y diamante que tenemos cuatro franjas de regalo la de 1600, 2400, 3400 y 6400 lo primero que me estuvieron encargando y porque estaban en promoción mientras más comprabas, más ahorrabas fueron tres desodorantes de esta línea de todo día esta es hojas de limón y guanábana creo que este es un aroma nuevo en desodorante, no recuerdo haberlo visto nunca así es como se ve el envase es del desodorante Rolón típico que ya conocemos de 70 mililitros lo voy a abrir para olerlo porque es para una tía, así que hay confianza chicas este huele bastante parecido a la crema corporal es bastante fresco con unos toques cítricos así que espero que le guste la verdad es que estos desodorantes duran muchísimo protegen súper bien y no tengo hasta ahorita ninguna queja de ninguno de los dos formatos de desodorantes de Natura ni los que son en Rolón, ni los que son en crema aunque les he dicho en varias ocasiones que mis preferidos son los de crema EVA 12 me encargaron en total una tía, me pidió dos y una prima me estuvo pidiendo otro así que me animé también a pedir un desodorante sin aroma este es el de la cajita gris porque ya no tengo ninguno en stock y tengo unos 2, 3 clientes que solo piden este desodorante ya sea en Rolón o en crema, pero no tengo ninguno para ofrecerles este es el del sello gris y no huele absolutamente a nada estos desodorantes son 0% alcohol así que no te va a causar ningún tipo de irritación o de reacción en tus axilas me pidieron también un repuesto de la crema de todo día este es de frambuesa y pimienta rosa este aroma a mí me encanta tengo el que es en mousse era una presentación ya bastante antigua o que más bien ya no está en revista pero a mí esa presentación en mousse me encanta de hecho estuve haciendo 15 días con Natura y les puse entre mis productos favoritos esa crema pueden irlo a checar a mi Instagram este es el repuesto de 400ml ya saben que es uno de los beneficios de estar en esta compañía no solo compras el envase regular sino que también para evitar consumir muchísimo menos plástico y además ahorrarte dinero puedes comprar lo que son sus repuestos me pidieron un kit de kayak que pensé que realmente no iba a alcanzar porque vi que estaba agotado en mi red pero en cuanto vi que lo habían vuelto a poner pues metí rápido mi pedido para no quedarle mal a una clienta este es el femenino es el kayak clásico este es el agua de tocador viene también con esta colonia que es como un desodorante corporal no es para ponérselo en las axilas es como una especie de body splash que pueden utilizar para retocar los aromas se ve así y estos envases por atrás traen como un sello de seguridad para que si lo usas dentro de la bolsa pues no se dispare el dispensador y estés botando el producto y este kit viene con esta bolsa que espero poder volver a poner así mismo como está porque es pedido pero quiero que la vean se siente de una lona bastante gruesa así es como se ve la bolsa quiero que la vean y por atrás tiene también como además de que la podemos usar así como asita trae como unas para ponerla como mochila eso no lo sabía lo vi en un video de una consultora y aquí dentro trae lo que es el sello de Natura la verdad es que se siente de muy buena calidad no huele para nada a plástico y las asas se sienten muy bien costuradas quiero que las vuelvan a ver y por aquí trae lo que es su cierre con el logo de Natura me pidieron también un shampoo para bebé las repuestas de shampoo para bebé vienen en promoción estos shampoos no hacen que los niños lagrimeen o al menos esa es la experiencia que me han contado mis clientas este es de 200 mililitros y dice desde el primer baño cabello suave y oloroso y no arde en los ojos este es el repuesto como el de la crema que les enseñé también tenemos repuestos para shampoos pedí 3 alcoholes en gel de Opa 12 creo que han visto que pido así como de 3 en 3 y la técnica que estoy utilizando para venderlo es que tengo uno de mostrador siempre que me pagan un producto pues les ofrezco el gel les prometo que no es pegajosa que huele muy bien lo usan y por lo general a las chicas les gusta este producto de acá ya no tengo ninguno los otros 3 que vieron el video pasado ya los vendí los vendo en 88 pesos que es el precio de la revista porque los compro aunque no esté en promoción así que me estuve pidiendo 3 más pedí también 3 pupas de manos de maracuyá porque no tengo ninguna pupa de maracuyá creo que de lo que más yo vendo son las cremas de manos y estas les gusta mucho también tengo probadores de cada uno de estos aromas para que puedan sentir la textura el olor y así se animen a escoger la que más les gusta la que prefieren de maracuyá suelen ser las que más venden no sé si es porque precisamente yo entré a la compañía de Natura por el aroma de maracuyá y me gusta muchísimo aunque les confieso que nunca he tenido una crema de maracuyá así completita para mí siempre la he tenido como de probador y cosas así pero en fin me estuve pidiendo 3 porque ya no tengo ninguna esta es la nueva formulación es el nuevo empaque se ve muy bonito pedí también un kit de estos de flor de manzana que viene en lo que es la crema corporal de 400 ml y la caja de jabones de 5 unidades estos jabones yo los suelo vender así en caja o sueltos los adornos le pongo un precio y los vendo sueltos porque he visto de que en ocasiones se animan más a comprar uno que gastar lo que cuesta una caja totalmente yo no pierdo nada ellos curaran el producto y hay muy alta posibilidad de que les guste y regresen a llevar la caja entera este aroma no lo tengo creo que me queda una presentación antigua de flor de manzana que ya la voy a utilizar para mí aunque la fecha de caducidad todavía está muy buena pero estuve pidiendo este para tener variedad y pedí también otro kit de algodón porque los que vieron que pedí en el kit en el unboxing pasado pues ya los vendí por aquí sale otro es el body y el jaboncito del mismo aroma huele muy rico esta fragancia muy suave como a bebé si eres de ese tipo de caminos opativos te va a gustar muchísimo la botellita es así como lila además es mi color favorito ¿qué les puedo decir? a mí me enamoró totalmente el aroma de algodón ya lo había sentido en desodorantes y dije que padre sería tenerlo en body o en crema en otros países ya vi que lo tienen en crema pero aquí en México solo hemos podido adquirir lo que son sus jabones y este body de kit de líderes solamente me estuve pidiendo una cosita había mucha oferta de maquillaje en kit de líderes pero yo realmente tengo mucho maquillaje que necesitaría varios años para gastarme así que decidí que de momento no quiero comprar tanto maquillaje sino más bien gastarme lo que tengo pero de esta máscara de pestañas vi muchísimas reseñas y muy buenas hay muchas chicas argentinas que las recomiendan muchísimo esta es la de fases dice que es la multimáscara tint que es a prueba de agua y que es negra así es como se ve la cajita está súper linda la cajita muy colorida de hecho cuando abrí mi caja para checar que todos los productos estuvieran bien porque la recibí hoy muy tempranito y el chico de DHL me tocó la puerta para darme mi pedido abrí para checar que todo estuviera bien y me llamó muchísimo la atención el color de esta caja se ve muy llamativo y así es como se ve la máscara de pestañas ya saben que si tiene la bandita azul es que es a prueba de agua si tiene la bandita plata es que es lavable y ya de una les vamos a enseñar aquí el cepillo así es como se ve el cepillo de la máscara tengo muchas ganas de probarlo de hecho he estado pensando en renovar ya lo que son mis delineadores y mis máscaras de pestañas porque tengo varias abiertas hace bastante tiempo creo que alrededor de un año y sé que a partir de los 6 meses debemos como estar cambiando estos productos porque van directamente en el ojo para evitar bacterias o algún tipo de difensión o cosas así así que es muy probable de que ahorita cuando haga como mi limpia de todas esas máscaras de pestañas y delineadores que ya les he sacado muchísimo muchísimo partido empiece a utilizar lo que es esta máscara de fases y les voy a estar dejando por mi Instagram que por ahí les dejo como más fotitos y cositas de las que hago como me funcionó esta máscara con este pedido alcancé dos franjas en la franja de los 1600 te he llegado este primer blur que yo lo amo me ha llegado varias veces de regalo de hecho yo utilizo el que me llevó en mi kit de inicio de maquillaje y los otros los he vendido tienen muy buena aceptación este primer de acá así que como ya tengo uno en uso y además estoy utilizando también el corrector de color el premio corrector de color lo más probable es que este lo ponga a la venta y me dejo también este lápiz cajal para ojos de 1.14 gramos dice que es ultra pigmentado creo que es en tono negro y si no me equivoco este lápiz ya también lo tengo ah no es el café yo tengo el que es negro este es el tono café así que este sí me lo voy a quedar pones el color y luego con esta esponjita como que desvaneces aquí y queda muy bonito lo que es el color pensé que era el tono negro chicas pero si es el tono café pues sí me lo voy a quedar porque este no lo tengo y en la franja de los 2.400 me estuve llegando este aceite trifásico de pitanga en su nueva presentación no he probado ninguno de estos aceites siempre que me ha llegado lo he vendido pero como ahorita no tengo ninguno de cef me encantan los aceites de cef y creo que los van a sacar de revista o al menos yo no los he visto solo en este paquete déjenme aquí de hojita en los comentarios si estoy en lo cierto de que lo sé o los están reformulando o los están sacando de revista voy a utilizar este trifásico de pitanga este es un aroma súper dulce súper súper dulce a ver qué tal me va y me llevó también este tónico detox me daban a escoger entre la antiulosidad y este este ya yo lo había utilizado anteriormente me llevó en uno de mis kits de inicio me encantó este tónico tengo de hecho lo que es el envase por ahí guardadito así que preferí escoger este para poderlo utilizar yo una consultora que sabía que iba a meter pedido me solicitó dos revistas para ella mover su ciclo y estoy viendo que estas revistas por ejemplo que pedí no traen no traen lo que es el como la la hojita esta que rascabas y que tenía como los displays para que pudieras oler los aromas y ponerle tu nombre esta revista no lo trae me estuvo solicitando dos pedí varios paquetes de bolsas craft porque viene el día de las madres chicas y hay que prepararse recuerden que una bonita presentación también ayuda muchísimo a que ustedes tengan más ventas tengo dos bolsas de regalos de los kits de regalos y como este es mi segundo pedido me estuvo llegando el essential old ahora aquí lo tengo así que vamos a abrirlo porque este definitivamente se va a mi colección de natura que increíblemente ya son muchísimos los perfumes de natura que tengo una chica me estuvo diciendo que por qué no hacía un video de mi colección de perfumes ya hay un video así en el canal por si les interesa ir a curiosear por el supuesto que esta colección ha crecido muchísimo en estos meses y se ve hermosa la botella quiero que la vean es una botella muy bonita es un azul bastante profundo tiene detalles en dorado y se siente muy dulce si me encanta este perfume la primera impresión es que me agrada muchísimo pati tenía mucha razón patricio ortega siempre me había dicho que este perfume me iba a gustar un montón y creo que si lo voy a atesorar lo voy a estar probando y les voy a estar dejando una reseña de este perfume de acá para ver que tal me parece si ustedes se animan a comprarlo huele delicioso chicas delicioso y eso ha sido todo por el video de hoy pero no te vayas sin antes suscribirte en el botecito rojo aquí abajo porque es fácil rápido y gratis activa tu campanita de notificaciones porque youtube está loco y no avisa cuando se suben videos nuevos en este canal déjame aquí debajito en los comentarios cuántos de ustedes estuvieron ganando este perfume quiero curiosear quiero saber cuántos de ustedes hicieron más de un pedido en este ciclo número 6 comparten este video en las redes dejen sus gorditos arriba porque ya saben con eso me apoyan muchísimo 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 y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video chao chao